Manuela Carmena intenta amortiguar la tensión en torno a su gobierno. Hasta el punto de matizar las palabras de Carmona, que ayer pedía la dimisión de Rita Maestre. La clara que se refería fundamentalmente a delitos de corrupción y que no tiene ningún inconveniente en que Rita Maestre continúe al frente de la portavacía. Pero esta benévola interpretación de la alcaldesa choca con las tajantes declaraciones del líder de los socialistas madrileños. Yo siempre he defendido que si eres una persona imputada debes dar un paso atrás. Si eres una persona que comete un error grave, tienes que dimitir. Siempre he defendido eso. Contradicciones aparte, Carmena quita hierro a los ataques. No, no me sorprende, ni me duele. Simplemente entiendo que, como os decía antes, que estos son los efectos del cambio. Efectos del cambio que, según Podemos, podrían llevar a un tamayazo endiferido. Una alerta sobre la que hoy Pablo Iglesias ha hablado así. Si Carmona se pone de acuerdo con Aguirre para hacer un nuevo tamayazo, estoy convencido que en las elecciones generales Podemos tiene mayoría absoluta. El líder de Podemos ha pedido tiempo para Carmena. Va a ser una magnífica alcaldesa. Se merece 100 días de confianza como cualquier alcalde. Una petición a la que se une un aliado sorprendente, el alcalde de Málaga del Partido Popular. Yo le daría un tiempo, un tiempo de prueba, ¿no? Iglesias también ha vuelto a salir en defensa de Rita Maestre, a la que ayer incluso comparaba con un mito del activismo. Supongo que usted no preguntaría a alguien si Nelson Mandela tendría que dimitir por haber estado en la cárcel, ¿verdad? Maestre y Carmena hoy han confirmado que no dimitirá ni será cesada. Mi apoyo es indiscutible. Porque su imputación, dicen, no afecta a su trabajo como portavoz. Gracias.